Creo que tenemos que intentar ir ganando partidos como el de ayer, ir ganando de tres en tres y de esta manera pues al menos intentar mantenernos vivos lo máximo posible hasta llegar al final. Creo que vamos a tener la oportunidad o al menos eso pienso, que si seguimos allí, si ganamos ganando, sí que es verdad que en Pamplona tuvimos un tropiezo que nada esperaba, pero si seguimos ganando y seguimos jugando bien, alguna oportunidad podemos tener, vamos a esperarla. El vestuario está muy bien, sí que es verdad que en la Liga no estamos como otros años, ahora estamos por detrás, pero en la Copa hemos llegado a la final, en la Champions estamos en una posición muy buena, ya llevamos tres títulos este año, la gente que no lo olvide, llevamos Supercopa de España, de Europa, y el Mundialito, así que la temporada francamente creo que es muy muy buena y el vestuario sigue estando muy unido. Respecto al Madrid, está claro que tiene un gran equipo, que son muy fuertes y que están haciendo un campeonato de Liga muy bueno, fallando muy pocas ocasiones y ahora mismo se merecen estar por delante, así que intentar trabajar duro, ir ganando partidos y mantener viva la esperanza de poder acercarnos a ellos.